Bueno, Nico, para Diario Sonda y Sonda TV, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bueno, un sueño estar viviendo esta carrera del Superbike acá en la provincia de San Juan, después de mucho tiempo. Sí, la verdad que estamos presentes en el Superbike San Juanino, vamos a estar en esta fecha. Después vamos a tratar de concursar un poco al argentino, ya que hay bastante nivel y vamos a estar presentes en alguna fecha. ¿Qué significa correr acá en el Vigipul? Acelerar en estas motos que no son fáciles de manejar, ¿eh? No, la verdad que los sanjuaninos tenemos una ventaja de poder estar presentes en nuestra provincia, ¿no? Y tenemos una ventaja más de que estamos entrenando en el circuito. Y bueno, la verdad que es un buen circuito, muy técnico, ¿no? Y en estas motos hay que tener que tener un poco de respeto porque en el circuito, si bien te pasas un poquito, ya perdés bastante tiempo. Si bien hay que tener respeto, la adrenalina que transmite es grande. ¿Cuánto aceleró en una moto esta en la curva máxima, en la recta máxima acá, que es la recta larga? Sí, esta debe estar llegando a los 200, 2, 95. ¿Y agarra un poco de miedo en ese momento? Sí, en la recta larga agarra un poco de miedo cuando te pega el viento de costado, que se te inclina un poco la moto y ahí hay que tenerla fuerte para que no se te vaya a llegar a la última curva, Fernando, que te pega todo el viento en el pecho. ¿Y cuándo corres en moto? ¿Hace cuánto? Hace dos años, empecé. Desde el 2019, ahí comenzamos. ¿Y por qué tanta gracia, hacías otro deporte antes? ¿Cómo fue este, fue incursionando? Antes hacía hockey sobre los patines y acá el culpable de Dios jurado, una vez me prestó una moto y... ¿A él se metió en el mundo de las motos? Claro, él fue el culpable de que estemos acá. ¿Y al hockey lo dejaste o no? Sí, hemos dejado un poco el hockey, pero es para estar un poco más en forma. ¿Dónde corría? ¿Dónde jugaste? En Warpers. Warpers. O sea, en los tiempos libres por allá agarrás el plastic y la bocha. Claro, eso hacía un poco para conectar el hockey. ¿Cómo le gustan? En San Juanino estamos a... creo que hay algo de 15 pilotos y nosotros estamos entre los 10 por ahí. ¿Y en el argentino? No, no inscripto para el argentino. No, para el San Juanino. Muchísima suerte en disfrutar este circuito, esta jornada linda. Vale, gracias. Hasta la noche.